Ay, me pide el dolor y me desconoce Lo que fue mi niño que fue tan extraño Que hoy lo consigue conmigo y a mi lado Y me olvidé de la pata de amor a tu amor Y acá, acá, en el amor de la noche Mañana la noche y ese suerte es una comparación Se falta la vida para que me diga la que a mi lado El chiquillo hizo un frío superó Algo del calenquillo, el rebelde Quirioso, egoísta, impulsivo, sin control Cree que yo era el único que tú amarías, que estúpido Fulgaron, tempranía y emprendedor No vi llegar y no pensé que importaría Yo regresaba a conquistar No vi llegar y no te quede mirar No vi llegar y no pensé que no me diga la que me dio el valor Quiero ser los intentos conmigo y testos Que a mi espíritu alegrino ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video!